Sí, bueno, gracias por comunicar e invitar a toda la comunidad de Palpalá y a los vecinos de San Salvador que quieran venir mañana sábado 7 de noviembre. Vamos a tener una tarde de mateadas, juegos tradicionales, y a partir de las 19 horas comenzamos con el festival, con cantantes locales de Palpalá. Bueno, una tarde y noche bien gaucha y con mucho folclore. A partir de las 17 horas vamos a empezar con mateadas, que va a haber agua caliente en Dispenser sobre la avenida, va a haber stand de comida tradicionales, donde los chicos de la escuela secundaria que están hoy terminando quinto año van a recaudar fondos para su cena blanca, donde también va a haber urnas selladas, donde la gente que quiera colaborar para que los chicos, la tarjeta les salga a menos precio, puedan colaborar. Y bueno, esto más que nada nuestro intendente lo está haciendo por la Semana de la Tradición y para colaborar con nuestros estudiantes palpaleños. Mañana en la mañana comienza, sería un desfile, se van a convocar todos los gauchos y todas las personas que quieran salir de Palpalá, con el director de ceremonial y protocolo del municipio, hacia Río Blanco, para la misa que va a ser a las 11 del mediodía. Y después, bueno, a la tarde tenemos nuestra mateada y festival, y el día domingo va a ser un desfile en la misma avenida Martigena con los gauchos y grupos de ballet que van a desfilar por la avenida Martigena por la mañana.